Música Armonía, paz y tranquilidad es el pan de cada día que alimenta la seguridad de la población del municipio de Morrito, ubicado en el departamento de Río San Juan. Morrito ha sido un pueblo pacífico, un pueblo muy unido. La policía hace una buena labor aquí por lo menos. Hace vigilancia de noche, ahí lo vemos, patrullando. Entonces hay más tranquilidad. Todo bien, gracias a Dios. Los compañeros andan siempre patrullando en la calle y sí, todo tranquilo, todo normal aquí en Morrito. Tenemos esa móvil de que los policías ahora con la patrulla se movilizan a toda hora a darle recuerdo a las comunidades en nuestro municipio. 30 comunidades rurales y 6 barrios urbanos componen este municipio, registrando en el año 2018 24 casos, catalogados como delitos menores, para una efectividad policial del 75%. Sin embargo, el delito de vigiato es una tarea en la que se trabaja de manera permanente. Se conocen de casos, de gente que han sido perjudicadas, en casos de delitos de vigiato, pero que no denuncian. ¿Por qué no denuncian? Por la situación que se dio en el país. El trabajo que se está haciendo con la policía aquí es ver la situación de la vigiato. Hay otros casitos que hay allí entre los mismos productores, cuestión de traslado de ganado y eso, pues todo eso está normal. El compromiso de los oficiales junto a la comunidad es seguir fortaleciendo la seguridad y tranquilidad en la zona.